Dice, de acuerdo con los datos de la figura, si el área de la corona circular es de 200pi y el radio mayor es triple del radio menor, entonces el área del sector determinado por un ángulo 45 corresponde a Recuerden ingresar a kmconvexa.com para ver los videos de todos, todos, todos los ejercicios que ustedes tienen en el libro ¿Estamos? Ok, entonces vamos a ver De acuerdo con los datos de la figura, si el área de la corona es 200pi O sea, todo esto, todo esto sombreado de afuera es 200pi Y recuerden que el área de la corona es pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado Y dice que es ¿cuánto? 200pi ¿Ok? El radio mayor es el triple del radio menor 3x al cuadrado menos x al cuadrado ¿Por qué así? Porque eso es el triple de esto, tres veces Entonces el área del sector determinado por... Ok, tenemos que encontrar el radio Pi se va a cumplir 3x al cuadrado Son 9x al cuadrado Y x al cuadrado pues es x al cuadrado 9 menos 1 son 8 8x al cuadrado Ese 8 está multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir, ¿verdad? Entonces me va a dar 25 ¿Y qué hacemos con un cuadrado? Bueno, le sacamos raíz Cuadrado Y eso me va a dar el radio final Que es 5 Ya con el radio Ya con el radio que es 5 Podemos encontrar el área del sector Pi Por el radio cuadrado Pi por el radio cuadrado por el ángulo central Entre 2 Pi por el radio que es 5 Por el ángulo central que es 45 Entre 2 Entonces 5 al cuadrado Por 45 Que es el ángulo central Entre 360 Disculpen Entre 360 Entre 360 Eso me va a dar 25 octavos de Pi Por lo tanto la opción correcta sería la opción A ¿Qué pasa?